Buenas tardes a todos. Muchas gracias al presentador. Me encantaría ser de 1800 para luego pasar la receta de la longevidad. Muchas gracias por estar aquí y espero que estén despiertos durante estos 20 minutos. Los tópicos que voy a cubrir, bueno, el título lo tienen acá. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí está el micrófono. Esta presentación es una continuación de lo que presentó Nicanor sobre Alter Mundi y sobre lo que ha presentado Jonathan Hernández. Afortunadamente creo que no tenemos traslapes, vamos a tener unos enfoques diferentes. Yo les voy a presentar básicamente dos grandes temas, que es el Foro de Gobernanza de Internet y GAPMIL, que es la Alianza Global para el Desarrollo de Competencias Mediáticas e Informacionales de UNESCO, donde IFLA es un miembro activo. Voy a hablar muy brevemente del papel de las bibliotecas, porque debo señalar que este mediodía nos dijeron que recortáramos las presentaciones porque teníamos retraso. Entonces voy a tratar de hacerlo. Y finalmente mi mensaje, y es el objetivo de esta tarde, es tratar de decirles que si ignoramos vamos a ser ignorados. En otras palabras, quienes trabajamos en bibliotecas, si no participamos en estos foros, definitivamente vamos a ser ignorados. Debo señalar que Gloria, muy atinadamente esta mañana, mencionó que no solamente éramos libros. Yo les diría, divórciense del libro. Déjenlo como amante. Y busquen uno nuevo, que es la información que está en Internet. Realmente en este momento en las bibliotecas tenemos un aliado o un competidor que es Google. Y realmente el futuro de la información es un futuro digital. Entonces, dejen un poco a su amante. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí hay una fotografía. Ustedes reconocen esto, ¿no? No sé cómo le llamarán en Chile. En México le decimos Google, que es como el buscador. ¿Sí? Bueno, nosotros enseñamos a los usuarios a nadar. ¿Sí? El que les guste, ¿no? ¿Más formal? ¿Qué hacemos en las bibliotecas? Nosotros ayudamos al usuario, lo apoyamos para que desarrolle competencias informacionales. El acceso a la información, la disponibilidad de la misma, no sirve de nada si el usuario no tiene competencias. Es más, yo soy un fanático de las habilidades informativas para los que me conocen. Yo diría, es más importante las competencias que el propio contenido. Porque cuando una persona sabe lo que es la información, la busca, la consigue, donde sea. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que yo quisiera que se imaginen lo que es un océano. No tengo el océano, no puedo traerlo para acá. Pero imagínense, esta agua es el océano. Bueno, nosotros enseñamos a nadar en los océanos de la información. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Qué sucede entonces? Tenemos dos grandes oportunidades. Esos océanos de la información que están disponibles en las redes y de las cuales todos hacemos uso. Y tenemos otro componente que es ese líquido, bueno, ese océano informativo y las competencias que nosotros facilitamos en el usuario. Por lo tanto, pasamos a la siguiente. Si nosotros queremos trabajar en los objetivos del milenio, definitivamente tenemos que ser actores en la gobernanza de Internet, en cómo se gobierna, cómo se organiza. ¿Sí? Porque el uso y la disposición, las políticas de Internet determinan el acceso, la salvaguarda, la organización de la información para nuestros usuarios. Pasamos a la siguiente. El año pasado, Nicanor mencionó que era en noviembre cuando nos reunimos para el foro de gobernanza. Fue en diciembre, en realidad. Y debo decir que fue intermediario para que viniera acá. Nos encontramos en un pasillo. Escribía a Angélica y a Zueli para que fuera aceptado. Y me encanta que haya dado la presentación porque abre una ventana donde él nos señala que podemos crear esos intranets o esas microredes en las bibliotecas. Y donde Cataluña, por ejemplo, tenemos un gran esfuerzo. Yo le decía a Nicanor, por favor, cabildea a Gloria y a Zueli porque creo que ellas tienen voz para promover ese tipo de acciones. Nosotros ya no podemos estar basándonos solamente en el libro, sino tenemos que basarnos en el acceso del usuario a través de Internet. Bueno, estuve en estas dos reuniones. La primera fue la reunión global, o sea, mundial, de UNESCO sobre el desarrollo de habilidades mediáticas informacionales que se realizó en Sao Paulo. Y tuve la oportunidad de participar y de estar presente. Lo mismo en el foro junto con Jonathan y otros siete colegas encabezados por Stuart Hamilton. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos colaborar. Necesitamos cabildear por la palabra que ustedes prefieran, pero hacer presencia para que seamos parte de la toma de decisiones. Si nosotros nos aislamos y nada más nos concentramos en la catalogación, préstamos los libros, las multas, etcétera, señores, el mundo afuera es más grande que esa pequeña biblioteca que administramos y no podemos ignorarla. Pasamos a la siguiente. Sobre el foro de gobernanza de Internet. Los objetivos de este foro, que es un foro cuya organización o tutelaje es de parte de Naciones Unidas, tiene los mismos objetivos que tenemos nosotros. Están preocupados por los derechos humanos. Y yo aquí les he hablado de un océano, pero en realidad tengo que hablarles de desiertos. Hay desiertos en este planeta que no tienen acceso a Internet. Es más, creo yo, bueno, cuando menos en México y no sé si en Chile, pero la mayoría de las bibliotecas públicas tienen problemas para acceder a Internet. Y así como se sienten esos usuarios en estos desiertos, yo creo que ustedes se han sentido esta mañana porque no hemos tenido, por ejemplo, acceso a Internet. Yo mismo no he podido transmitir a mis colegas lo que está sucediendo por Internet. Bueno, tenemos las mismas preocupaciones. Una sociedad inclusiva, los grupos minoritarios, y hay muchas regiones que son desiertos. Una de las preocupaciones, que ya la mencionó Jonathan, es la privacidad. En estos momentos, con el uso de todas las redes sociales, estamos desnudos en esas redes. Somos vigilados. Y con gobiernos como el que tenemos nosotros en el norte de México, yo creo que las cosas se ponen complicadas. De hecho, en este foro, una de las preocupaciones fue el cambio de políticas que pudiera haber en Estados Unidos. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Cómo? El norte. Bueno. Y debo decir que lo digo con toda propiedad. Más de la mitad del país fue tomado por Estados Unidos. Todos los estados que suenan en español, Nevada, California, Nuevo México, Colorado, Texas, era México. Entonces, esos inmigrantes que el señor, nuestro vecino, en realidad, llegaron antes. Muy bien. Esta, por ejemplo. En la reunión, aquí las cifras las tenemos un poco diferentes todos. Nicanor hablaba de dos mil millones de usuarios a conectar en los próximos años restantes al 2020. Jonathan subió a cuatro mil millones. Bueno, lo que yo escuché en las presentaciones, en el foro de gobernanza, hablaban de mil quinientos millones de habitantes en el planeta a conectar. Como un objetivo de todos los participantes de las diferentes ONGs. Y debo señalar que las bibliotecas fueron una de las estrellas de las diferentes reuniones. Además, nosotros, nuestro objetivo era hacerles notar que las bibliotecas podían ser ese nodo de comunicación. Ese nodo de acceso a Internet. Otra preocupación del foro, muy similar a nuestra, la libertad de expresión. La libertad de las personas para decir lo que sienten, lo que desean, sin ser juzgados. La siguiente que está en el corazón de IFLA y de lo que ustedes hacen, el acceso a la información, especialmente el acceso libre. Esas son preocupaciones del foro y son preocupaciones nuestras. ¿Por qué no nos unimos con ellos? ¿Por qué no trabajamos con ellos? Y ellos tienen muchos proyectos. Lo que presentó Nicanor es uno de los tantos que presentaron. Porque escuché grupos de usuarios, sobre todo de Europa, algunos inclusive de Asia, que están trabajando en favor para que Internet sea un espacio libre. Un espacio donde todos puedan gobernar y no solamente los países y las grandes empresas que tienen interés en la misma. ¿Cómo podemos evitar ser ignorados? Nosotros podemos participar. Podemos participar en foros regionales. Antes del foro mundial, normalmente hay reuniones regionales. Hubo una, por ejemplo, en Costa Rica, donde participaron algunos bibliotecarios. Pero hay reuniones también a nivel nacional. Ojo, traten de identificar quiénes están en esos grupos para que participen y señalen cuál es el papel de la biblioteca y cómo la biblioteca puede hacer sinergia con este foro. Debo decir que la reunión estuvo muy bien atendida. Había participantes de no sé cuántos decenas de países y sobre todo de las grandes compañías. Facebook, por ejemplo, ofreció una recepción todas las noches durante los cinco días del evento. Y eso muestra el gran interés. Google, igualmente. Y hubo otras, por ejemplo, una que nos tocó asistir a Jonathan y a mí, de un grupo rebelde, de esos grupos liberales, ¿no? Cuyo objetivo era crear un Internet libre de intromisión de los gobiernos y de las empresas. Fue tan bonito escucharlos porque soñaban con ese mundo igualitario que creo que a lo mejor no nos toca a nosotros verlo, pero podemos trabajar para que sea menor. Entonces, participamos en los foros mundiales. El siguiente, no tengo la fecha, pero no sé si es anual o bien. Pero traten de participar. La verdad es que para mí fue un aprendizaje muy importante de conocer a esas personas que manejan los fierros y el software, escucharlos preocupados por lo mismo que hacemos nosotros en nuestras cuatro paredes donde tenemos libros. Aquí hay unas fuentes, si quieren enterarse un poco más. Me imagino que la presentación va a estar disponible para ustedes, pero si no, entran en Slideshare, bajo Jesús Lau, y ahí la van a encontrar. Muy bien, pasamos al siguiente capítulo de la presentación. GABMIL, que significa Global Alliance, o Partnerships, en habilidades mediáticas e informacionales. Bueno, aquí tiene la traducción. El año pasado, bueno, anualmente están organizando lo que le llaman Mill Week. El año pasado fue en Jamaica, pero el año sigue ya, y creo que el antepasado fue en África, y la siguiente va a ser en Jamaica, es decir, vuelve al continente. Si pueden asistir y mandar a un representante, sería genial. Los objetivos, vean cuáles son los objetivos. No están trabajando ellos por esos usuarios que nosotros queremos, esos usuarios competentes, para recuperar, evaluar, usar y comunicar información. Básicamente es una alianza que busca promover el desarrollo de las habilidades mediáticas e informacionales. Pero debo decirles que en esa reunión fuimos una minoría. Ahí estuvo Azueli, que estuvo una tarde. Estuvo también, quien estuvo varios días fue Adriana, que es la presidenta de FEBAVE. Yo creo que de 100 presentaciones, hubo como 7 del área de bibliotecas. O sea, realmente no estuvimos representados. Ellos entregan un premio anual, y ninguno de los premios ha sido para un bibliotecólogo. Debo decir que la persona de UNESCO, Alton Grissel, que quizá lo conocen algunos de ustedes, que es el responsable de esta área, me dijo Jesús, una disculpa, porque no tenemos a bibliotecarios dentro de esto. Para el año siguiente tenemos que trabajar para reconocer a alguien que esté trabajando. Le dije, Alton, mejor decisión no puedes tener. Si alguien está trabajando en el desarrollo de estas competencias, son los bibliotecarios. Esto es un proyecto realmente, a diferencia del foro de gobernanza, esto realmente es parte de las funciones de UNESCO. Aquí esta diapositiva realmente muestra, ¿no?, cómo tenemos que trabajar con las diferentes sociedades del mundo para apoyarles a que desarrollen estas competencias y puedan evaluar adecuadamente la información. ¿Qué hace GAMIL? GAMIL tiene un grupo de universidades. Si alguno trabaja en universidades, ojalá se afilie a este grupo, es gratuito, es abierto. Este grupo de universidades trata de investigar el desarrollo de habilidades mediáticas e informacionales. De nuevo, la mayoría, si no es que todos, son del área de media literacy, o sea, de lo que es medios más... Es gente de periódicos, televisión, radio, etcétera. Pero las bibliotecas están ausentes. El otro es CLIC. CLIC es un acrónimo donde habla de acceso, evaluación y uso de la información. Esto está dedicado principalmente para jóvenes. Inclusive, en la reunión, dedicó un día completo a los jóvenes. Hay una lista de discusiones donde ustedes pueden participar, darse de alta. Hay foros regionales también. Bien, en América Latina se celebró uno hace dos años, que fue en Ciudad de México. Se ha celebrado otro en África, otro en Asia, en Europa, etcétera. Y el siguiente congreso, que ojalá participen, es en Jamaica. Aquí un ejemplo de CLICS y de todo lo que busca. Es un área muy bien diseñada, especialmente para jóvenes. Ahora, lo que es este proyecto de CapMill, se han producido diferentes publicaciones. Este, por ejemplo, es una metodología sobre cómo evaluar el uso de información en las diferentes comunidades, si puede ser usado a nivel de un municipio, de un estado, a nivel país, o a nivel institucional. Ahí me tocó participar a nombre de IFLA en esta metodología. Es una publicación que está gratuita. Ya creo que hay una traducción en el portugués. Nuevamente, como en el otro capítulo, aquí hay unas fuentes por si quieren aprender un poco más. Yo les invitaría que si no tienen mucho tiempo, vean el folleto. El folleto creo que resume en forma breve lo que es CapMill. Siguiente. Conclusiones. ¿Qué podemos hacer? Sería ideal, dentro de esta tormenta de ideas y de sugerencias que han tenido todo este día, que tengan un representante en sus países para que monitoree estos dos grupos. Porque nos afectan. Y tenemos que afectarlos también a ellos. No podemos ignorarlos. Genere un folleto donde expliquen el alcance que tienen y el impacto que tienen para sus comunidades. Siguiente. Apoyen a IFLA. IFLA tiene un trabajo enorme que ha hecho en favor de estas iniciativas. Realmente, yo celebro mucho que IFLA haya tomado esta dirección. Ya no podemos girar, como señalé hace ratito, en el libro únicamente. La información está en todos lados y en diferentes formatos. Por lo tanto, tenemos que tener esta mirada integral y holística. Entonces, inscríbanse, participen, documenten, como decía la presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile, documenten lo que hagan, porque eso les sirve de herramientas a IFLA para convencer a los que donan dinero como a nuestros propios socios para que se involucren. Finalmente, promuevanlo entre sus usuarios. Si ustedes no tienen el personal, los recursos, bueno, contacten a alguien de la comunidad que tenga la voz, que tenga el interés, algún informático, algún educador, para que los represente en este tipo de actividades. Realmente no podemos hacer todo, pero sí podemos promover ese liderazgo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Entonces, recuerden que tienen un océano que tiene que influir y tenemos unos usuarios que tenemos que capacitar en estas habilidades. Y si queremos hacerlo efectivamente, participemos donde se toman las decisiones, no donde se hacen solamente. gracias. Gracias. Gracias.